¿Qué tal amigos? Hoy presentamos a tres imitadores de un cantante que ha dejado su huella en el mundo de la música. La mayoría de los usuarios del canal han decidido que en este vídeo recordemos a Leonardo Fabio. Pero antes, un paseo por algunos de sus éxitos. ¿Cómo olvidar tu pelo? ¿Cómo olvidar tu aroma? Tú sabes que me muero por tu amor. Amor, perdóname. Quiero aprender de memoria. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Hoy corté una flor. Y yo bría, yo bría. Esperando a mi amor. Ya sabes que los ordenamos al azar, para que puedas votar por el que más te gusta. Esto no es un ranking. Número 1. Roy Otero de Ecuador. Se presentó al programa de talentos haciendo una excelente imitación. Buena voz, muy potente, afinado, mucha actitud. Y es por eso que enamoró al jurado y al público. Quiero aprender de memoria. Con mi boca tu cuerpo, muchacha de abril. Y recorrer tus entrañas. En busca del hijo que no ha de venir. Quiero partir con mi canto. Tu cuerpo de niña. Y un día a vivir. Ella ya me olvidó. Yo. Yo la recuerdo ahora. Era. Como una primavera. Su anoche ha sido pelo. Su voz duermina el beso. Y junto al mar la fiebre. Que me llevó a su entraña. Y soñamos con hijos. Que no robó la playa. Ella ya me olvidó. Juan Jorge Julio Olivera. Más conocido como Leonardo Fabio. Argentino. Nacido en la provincia de Mendoza. Fue director de cine. Cantautor. Productor cinematográfico. Guionista y actor. Pero él mismo ha confesado. Que el oficio que más le gustó siempre. Es el de escribir canciones. Como oficio. Oficio. Si yo tuviera que elegir. A mí. El que me gusta. Es el oficio más simple. Que es el de la canción. Ese que le canta la cotidianeidad. Yo suelo decir que gracias a la canción. Estoy en el inventario familiar. De prácticamente toda Latinoamérica. Número 2. Sergio Moscoso. Gran imitador de Fabio. De hecho casi gana el concurso de TV. Sorprende cómo consigue sacar una voz tan grave. Por su contextura física. Da la sensación de que debería tener una voz aguda. Y de poco volumen. Sin embargo. De pronto se transforma en el personaje. Y suena Leonardo Fabio. Fuiste mía un verano. Solamente un verano. Yo te olvido la playa. Y aquel viejo café. Y aquel pájaro herido. En ti veas en tus manos. Ni tu voz ni tus pasos. Se alejaran de mí. Y otra vez será. La cabecera. ¡Vamos! Y el no amanecer. Sé que nunca va. No hay que ver un obrero volver a casa. Sin pan para sus hijos y derrotado. Después de haber buscado en vano un trabajo. O trabajando en mano de un mal salario. Sin pan para sus hijos y derrotado. El pico de popularidad de Leonardo Fabio abarca desde mediados de los 60 a mediados de los 70. Pero siempre ha estado vigente. Hasta sus últimos días. Ella. Ella se suscribió. Tú. Debes hacerlo ahora. Ya sabes. Suscríbete al canal y dale a la campanilla para recibir todo lo nuevo de nuestro canal. Como el curso de guitarra aquí en YouTube para principiantes desde cero. Coméntanos qué imitador te ha gustado más. Y si quieres ver imitadores de algún otro artista. Y ahora continuamos que todavía falta uno. En realidad Leonardo Fabio no imaginaba que se dedicaría a la música. Fue casi un accidente. Su verdadera vocación era el cine. Actuó en algunos films. Y se convirtió en uno de los directores argentinos más importantes. ¿Quién es el tipo ese? Un primo. ¿Qué primo? ¿A qué viniste? Vine. Estoy solo, ¿sabes? Le eché a la Francisca. Eso es increíble. Increíble. Nazareno. ¿Cómo hace el lobo cuando hay una llena? ¿Qué? Julián. Julián atrás, carajo. No te olvides de votar por el que más te gusta. Y comentarnos de qué otro artista te gustaría ver sus imitadores. Ahora, el número 3. James Facundo. Una voz muy parecida al original. Que sorprendió con un video casero. Sin producción ni nada que lo ayude a lograr el personaje. A partir de allí, comenzó a hacer presentaciones. Haciendo tributo a Leonardo Fabio. Ella, mi César no olvidó. Yo, yo la recuerdo ahora. Era como la primavera. La noche ha sido un peor. Su voz dormida en el beso. Y junto al ver la piedra. Que falle en las rechazas. Y soñamos con hijos. Que solo volamos a traer. ¿Cómo explicar que te quiero, que me sonrío y muero, a ver qué pasará? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo será jamás? ¿Cómo explicar que te amo, si no fuiste mía, ni lo será jamás? Viva si es chanjando, sabrás que es al canto Y no por todo usted, por todo usted, por toda la gente Y un minuto y suerte con tu perderte